¿Qué es eso? ¿Qué es eso popó? Es tu nota de físico ¿Tu nota de física? Tu nota de física Tu nota de física Se le dijo, pero papá saque 8 y 5 Escena 2, plano A Toma 1 ¡No! ¡Ambre! ¡Ya no lo tope! ¡Suéltalo! ¿Qué es eso? ¡No! Amo la manera que Camila se está incomodada No, es que lo tengo que quedar Ah, este voy a ir a la vecina. ¿Quieres que él sea igual de medio? Repetir Yo soy la mamá de esta criatura Sígueme, por favor ¿La sigo? Te lo voy a presentar Este niño reprimido Cuyo papá es un pobre machista Ya, mi hijo es bien macho Ese macho es... Me va a sacar en la... ¿Eres la madre del año? ¿Qué? 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 ¿Estás llorando? ¿Qué vas a llorar? Yo te voy a dar una razón para que llores no me pegas por favor por favor papá no puedes hacer eso no te voy a entrar no sé me vas a llamar yo voy a bajar el curso no quiero no me digas eso no me digas eso no me digas eso mira papá te quedas un premio te quedas un premio o sea tú feliz tú feliz el iphone 13 hijo mire escúchame papá no te odia pero lo único que quiere es que tengas mejores calificaciones escúchate un poquito más nada más ¿sí? escena 4 plano A toma 3 acción gloria ¿se enamora? ¿cuánto es? ¡9! ya, ya sí, por qué estoy aló sí, buenos días sí yo soy la mamá ¿y mi educación física? soy el papá ¿qué pasó? ¿cómo así que no fue educación física? ok, gracias mire corte corte soy mejor sí, dieron cuenta que le es bota que le es bota tenerlo en la mano y decirlo ¿qué pasa? gracias